Voy a saludar a dos economistas que nos van a ayudar a entender si ese dinero va a cambiar mucho nuestra vida económica, si va a aplicarse bien. Saludo a Luis Garicano, economista y jefe de la Delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo. Luis Garicano, buenas tardes. Muy buenas tardes, don Fernando. Gracias por aquí. Gracias, para mí también. Y saludo también a Raimond Torres, que es director de Coyuntura y Economía Internacional de Funca. Raimond, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a ver, una cuestión muy sencilla antes de empezar a valorar todos los aspectos que tienen estos fondos europeos. ¿Esto se va a notar de forma importante? ¿Qué va a cambiar? Luis, ¿qué va a cambiar este dinero que nos llega de Europa? Bueno, yo creo que el dinero lo que más es, es una grandísima, grandísima oportunidad para España. Es un dinero que supone la oportunidad de reformas, la oportunidad de invertir para cambiar la estructura productiva. En fin, no es suficiente para traer una cantidad de prosperidad inaudita. Está bien, son ocho puntos del PIB español, es decir, 8% de lo que producimos cada año. Si los oyentes se imaginan una tarta y le añaden un 8%, pues un trocito de cada 10, ¿no? Pues está muy bien. No está mal. Pero en sí, no está mal, pero en sí no nos hace ricos. Lo que nos haría ricos sería usar esta oportunidad para hacer reformas, para hacer cambios en nuestra economía, para mejorar cómo hacemos las cosas. Y como ha dicho antes su corresponsal, la realidad es que en el pasado hemos sabido hacer dos cosas muy bien. Hemos sabido invertir en cosas, en autopistas, en hospitales, en lo de fuera, el ladrillo, lo que se ve. Pero no hemos sido muy buenos en invertir en personas, es decir, en mejorar la capacidad de nuestros jóvenes para competir en la economía global y de todos nuestros trabajadores y todo nuestro país para competir. Y segundo, no hemos sido muy buenos en hacer reformas. No hemos conseguido resolver los problemas del mercado laboral, etcétera, educativo que tenemos. Entonces, si no hacemos esas cosas, el dinero no nos va a resolver mucho. Bien, entonces, ya primera cuestión, no nos vamos a hacer ricos. Es una oportunidad, pero hay que saber aprovecharla. Raymond Torres. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo que esto no nos vamos a hacer ricos con esos fondos. Es muchísimo dinero, es muchísimo dinero, claramente representa aproximadamente cuatro años de crecimiento económico acumulado. Es decir, que tenemos que crecer cuatro años para, digamos, compensar esos fondos europeos o pagar esos fondos europeos. Entonces, es mucho dinero que puede entrar en poco tiempo, ni son transferencias directas, tanto es muy importante. Pero yo creo que la clave está en dos elementos. El primero es la selección de los proyectos de inversión, que sean con los fondos europeos, que sean proyectos transformadores. Aquí el plan de recuperación tiene dos tipos de proyectos. Hay proyectos que sirven para reactivar la economía y otros para transformarla. La reactivación, por ejemplo, pues, la habitación de vivienda, este tipo de cosas. Bueno, pues, yo creo que es menos importante en este momento la medida en que la economía ya se está recuperando. Ya hay un consumo embalsado que se está desembalsando. El turismo está volviendo, bueno, con muchísima volatilidad. Ir a interrogante de la variante de delta. Pero, bueno, la economía, la recuperación está en marcha. Con lo cual, lo más importante es la actividad debe ir a los proyectos transformadores. Y ahí la selección, la asignación de proyectos transformadores, esto es una de las claves de la segunda, son las reformas. Porque a largo plazo la economía crece fundamentalmente en función de su funcionamiento. Si funciona bien, si está bien repartido el crecimiento económico, si es inclusivo, todo eso es muy importante a largo plazo. Bueno, pues, entonces vamos con la cuestión de la selección de proyectos. O sea, hay que gastar el dinero bien. Luis Garicano, claro, hay un plan que es un marco de referencia, que es nuestro plan de recuperación, resiliencia y no sé qué cosas más, porque se llama con un nombre muy largo. ¿Ese plan ya condiciona el tipo de proyectos? ¿Es un plan que está demasiado enfocado a las infraestructuras y eso ya va a dificultar que los proyectos sean los adecuados? ¿O hay margen para que los proyectos se seleccionen de forma, digamos, inteligente? Yo no he sido muy optimista al ver el plan. Nos hemos estudiado con cuidado desde Bruselas y la realidad es que a mí no me ha convencido la selección de proyectos. Porque hay dos razones principales. Bueno, el plan tiene 6.000 millones para condicionar viviendas, prácticamente uno de cada 10 euros que se gasta, y otros 6.000 millones para transformación, digamos, de la movilidad urbana, para comprar coches nuevos, etc. Mi miedo es que, bueno, pues son proyectos que, bueno, que están bien y nos ayudan a luchar contra el cambio climático y eso está muy bien. Pero que no transforman la economía. La gente con una mejor ventana en su casa, pues tendrá menos gasto energético y eso es bueno, pero al final es las mismas casas con nuevas ventanas. Y si yo compro un Tesla mañana en vez de compro un Volkswagen, pues bueno, usted tiene un Tesla eléctrico, pues muy bien. Pero quiero decir, tampoco el país cambia por eso. Entonces, mi preocupación es que los proyectos son más bien de consumo duradero, de llevar a la que la gente consuma. En las categorías que decía Raimond Torres, más bien la primera categoría de ayudar a reactivar, que proyectos en la segunda de realmente transformar. Ya, porque habría que hacer proyectos educativos, habría que hacer proyectos digitales. ¿Qué tipo de proyectos, Luis, habría que hacer? A mí me gustaría ver, sobre todo, inversión en personas, inversión en capital humano. Ver proyectos que permitan a las empresas digitalizarse. Por ejemplo, una cosa que hemos hablado con la Secretaría de Estado, y bueno, no sé si se pondrá en cosas climáticos parecidas, que sería una red, una plataforma que permita a las empresas saber qué cosas les faltan. Por ejemplo, imagínese, la empresa dice, me hago un diagnóstico, una pequeña pyme, una tienda, y veo que me falta, con este diagnóstico, que me falta una página web, que me falta poder comprar y vender por Internet, y entonces yo tengo en esta misma página un subsidio, una ayuda y un botón donde yo le puedo dar para que este dinero me venga y me resuelvan estas carencias que yo tengo. Eso sería muy bueno porque realmente transforma la capacidad de todas estas pymes de producir. Ese es el tipo de cosas que me gustaría ver, que mejora cómo nuestros jóvenes, nuestros autónomos, nuestros empresarios compiten, y no que simplemente cambie el coche que la gente conduce. Ya. O sea que es importante que este dinero se gaste bien, pero también es importante que el dinero se gaste. Y hablo ahora ya de lo que se llama ejecución de fondos europeos. Yo, si no estoy equivocado, la capacidad de ejecutar, o sea, de gastar los fondos europeos en España es un poco limitada. Somos lentos y dejamos un porcentaje nada despreciable de dinero europeo sin gastar. Yo no sé si esto tiene que ver con la agilidad de nuestra administración. Raymond, claro, esto es mucho dinero que hay que, o sea, mucho más dinero que el que normalmente nos llega con fondos europeos, fondos estructurales y fondos de otro tipo. ¿Tiene la administración española agilidad, capacidad para gestionar adecuadamente, tendrá capacidad para gestionar esos fondos? Bueno, la ha tenido, desde luego la ha tenido, porque en los años 90, bueno, pues, bueno, no era tanto dinero, pero sí que, bueno, pues se consiguió crear una red de infraestructuras, sobre todo de transporte, ¿no? Bueno, que todos conocemos y todos utilizamos, y esto ha sido tremendamente útil, en su momento fue tremendamente útil. Entonces, en ese momento sí que se consiguió, con lo cual yo no sería, digamos, totalmente pesimista o el séptimo en cuanto a la buena utilización, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, pues, de todas formas, lo primero que hay que ver es una oportunidad histórica, ¿no? Entonces, yo creo que realmente hay diferentes puntos de vista, pero yo creo que uno que creo que debe ser común, yo pienso, es que si esto, si fallamos en esta ocasión, yo comprometo el futuro económico, por lo menos, de los próximos 10 años, ¿no? Porque tenemos una oportunidad histórica de, por primera vez, tenemos recursos, y con esos recursos a la vez, transformar el país, como ha dicho Luis, y, por otra parte, acometer reformas importantes, ¿no? Y esta es una oportunidad histórica, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una presión muy importante. Y la segunda tiene que ver con, efectivamente, concretamente, la utilización de fondos. Yo creo que hay muchísimas ideas. Bueno, hay procesos administrativos que agilizar, efectivamente, pero también hay, bueno, pues hay que despegar ideas, ¿no? Por ejemplo, la digitalización de pymes, yo creo que se podría generar un mercado de servicios tecnológicos para pymes, es decir, la digitalización de pymes, que es muy importante, no puede ser incomprensible, las pymes, porque eso realmente no va a servir prácticamente de nada. Tiene que ser que se conecte a una plataforma, que producen el cloud computing, métodos modernos de conexión, etcétera, y yo creo que un mercado de servicios digitales para pymes, primero con una asistencia técnica para ver lo que necesita cada pymes y después proporcionar servicios con cheques, digamos, que puedan gastar las pymes en esos servicios, creo que sería tremendamente útil. Y esto es algo distinto a la asignación de proyectos, por ejemplo, de energía renovable, que tiene que ser una metodología distinta de asignación de recursos. O sea, yo creo que hay que adaptar la asignación de recursos y esos métodos administrativos de gasto, o de ejecución de gasto, a cada uno de los temas y de las cuestiones, que son muchos. Ya. Luis, eres tan moderadamente optimista como Raimon Torres, más optimista, pesimista, sobre la capacidad de la administración española. Sí, yo tengo muchísima preocupación. Es cierto que hemos gastado bien en un periodo en el que eran proyectos muy grandes, y que eran gastos de una vez. Oiga, 6.000 millones de euros, 6.000 millones, para hacer la vía de tren entre Olmedo y Orense. Oiga, es una vía de tren, hago una concesión, pongo una compañía a trabajar. Ahora son muchos proyectos pequeños los que hay que hacer. Y es una cosa muy diferente. Y España tiene un problema que es la gran incógnita, que es las administraciones autonómicas, las locales y las centrales trabajando juntas, que no lo saben hacer. Suelen ir cada una por su cuenta. Y ese es, cuando preguntaba, ¿por qué este es un problema para España? Pues porque realmente nuestras administraciones se nulifican. Es uno más uno, es cero. Es uno menos uno, cero. En vez de uno más uno, muchas veces, ¿no? Tú das un paso para adelante, la otra da un paso para atrás, y al final no llegamos a ninguna parte, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay un riesgo de que los unos por los otros la casa sin barrer. Y, efectivamente, lo que creo que no hay nadie en España que esté de acuerdo es que la oportunidad es única y que no se puede dejar pasar. Luis Garicano, Raimond Torres, gracias por haber estado con nosotros en la tarde explicándonos que esta es una gran oportunidad histórica y que, bueno, hay que ponerse las pilas. Gracias a los dos. Muchísimas gracias. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer.